Es una dicha de estar en este momento aquí en la décima Bienal Centroamericana y que la Bienal Centroamericana empiece en limón es una cuestión histórica porque nunca había habido una Bienal en Centroamérica, en el Caribe Centroamericano, que se haya hecho realmente la primera. La Bienal Centroamericana nos invitó con un proyecto que habíamos hecho en la Bienal de La Habana. En la Bienal de La Habana nosotros habíamos utilizado mi secuencia de ADN de mis familias indígenas, judea, sefardi y africana, y la habíamos impreso por un órgano oriental, un órgano mecánico. Este órgano mecánico se hicieron las hojas, fueron como 450 páginas, tocó la música de mi secuencia de ADN indígena y también afro, fueron dos libros. Entonces, ¿qué se hizo con eso? Esa secuencia se escaneó, se fotografió y se imprimió, y son las impresiones que ustedes ven en el aire aquí, son la secuencia de ADN. Esa secuencia de la música del órgano, luego la interpretó un compositor chileno, que es músico, y hizo entonces la partitura, Alejandro Matamala, que vive en Amsterdam, donde yo vivo, cerca de Amsterdam, hizo la nomenclatura de la composición musical, y esa composición musical se la ha dado a la banda Espíritu Tico, y Espíritu Tico va a tocarla ahora, la composición musical. Y ellos han incluso traído una mascarada, se trajeron un diablito y se trajeron un rasta de limón, entonces va a ser una cosa increíble. Y muy orgulloso estar representando a Panamá, y también un poco representando a Amsterdam en este proyecto, y a mi familia indígena y afro, que es una cosa súper interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!